Para acordarme cuando ponía yo bien pinche pedo que llegaba de tocar, ya era Estereo Rumbo 97 y llegaba a escuchar a mi canal Pedro Perea, ya como arcoiris, en el Peñado de los Baños Pa'l Rodajas, es de Rodajas y su esposa, ámonos, adiós Se llama La Carcocha, adiós Dice, ese Gabrielito Mix, y dice, todos los winters de corazón, Zacacito el Bello, Rodajas y Gaby, échale Rodajas Esta noche buena, esta noche buena, échale Rodajas y Gaby, échale Rodajas, esa voz, adiós Esta noche buena, Elizabeth, come la cosa, Ángel, Diana, William Levy, qué chulo copetazo ¡Hámonos! Dice, Santa María el Chico, con cuatro otros fantásticos Sábado 2 de diciembre, mi compadre Mayín Siboney, el de Nesa, Sensación Caney, Rumba Caliente, el Chaparrito del Sabor, la presencia El Chico, en mi compadre Chester Cumbia, el Doctor y Jair, Rumba Caliente, Sensación Caney y Siboney, el 6 de diciembre confirmado Cuatro fantásticos ¡Abanos! ¡Iván Liesca! ¡Dice! ¡Buen! ¡Abanos! ¡Ajá! ¡Mis hermanos franque! ¡De corazón! ¡Buen abrazo! ¡Dice! ¡Gordo! ¡Gordo! ¡Ay, ay, ay! ¡Para eso me gustabas! ¡Dice! ¡Vámonos! ¡Ajá! ¡Eh! ¡Ese Rodajas! ¡Algo sabroso! ¡Esta noche! ¡Compayen! ¡Ajá! ¡Abanos! ¡Y dice! ¡Ay, compañero! ¡Ese paisa! ¡Y su esposa! ¡Nos vemos el 21 de octubre! ¡Allá en Acuescoma! ¡Allá en el Damaso! ¡Todo confirmado! Toda la artillería pesada Uvas, familia López Calle de Puebla Todos los amaniegos, casi guapos El bambán en damazo Julio Ese bambán Ese motor Ese motor Vaya Andrés Felicidades, presiones maníacos Por su segundo aniversario El pollo Lolo César Martínez, motor Petiche, desvielado Freddy Martínez Perea, Contreras Hoy con Estelarumbo 97, Lisioneros de Corazón Doble C Chistoso Vámonos Bofeye Es sabor Ahí está mi compadre Esta noche Soy de Crisma Gemelos, no Maracaibo Discos Luna Vámonos Esa sonrisa Estelarumbo Rumba, no no noventa y siete. ¡Vámonos! ¡Vámonos, Pacheco! El Gordo Canel y Budita. Banda de San Felipe de Xcoco. Lleva con el verraco ilusión latina. Dinastía Perea. ¡Eh! ¡Suelto! ¡Ajá! Ahí viene el sabor. Ahí viene el sabor. Recordando el sonido. ¡Arcoiris! ¡Eh! ¡Dicen! ¡Sabor! ¡Avenos! ¡Alquiladora Yershka! ¡Casa London! ¡Todos los espongas! ¡Dicen! ¡Ajá! ¡Está abajo! ¡Para más de daño! ¡Dicen! ¡Toda la gente de Atenco! ¡El Paisa! ¡Cintia! ¡Farro! ¡Ale Olivia! ¡Alejandro! ¡Ay! ¡Dani! ¡Todo el barrio! ¡Sinaco! ¡Hoy con Raúl Pared de corazón! ¡Vámonos! ¡Llegó Aldo Zavale y Quique Gómez! ¡Tengo de los cómics! ¡Alejón! ¡Alejón! ¡Uuuh! ¡Sinaco! ¡Ja! ¡Nosí! ¡Nosí!